Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos, es momento de darle paso a Ricardo, el Gato Arce, con toda la información deportiva, Gato, buenas tardes, bueno y es la última fecha de la Liga Águila, ¿para qué sirve este último partido Deportivo Cali América, Gato? Otro abrazo para vos, con el patrocinio de Café Águila Rúa presentamos los deportes en 90 minutos, sirve para mucho, reclasificación y además no pueden salir por la puerta de atrás ni el Cali ni el América, después de las 3 y media, América visita a Millonarios y Deportivo Cali después de las 6 recibe al Tolima. Al estadio El Campín, América sin ariste quieta llega con 12 años sin ganarle en Bogotá a Millonarios, que no tendrá Wilker Fariñez. Varios objetivos que se trazan al año, la Copa Internacional es una de ellas y obviamente la reclasificación es muy importante, entonces también pensando de esa manera vamos a enfrentar el partido con muchísima entrega. La última jornada del cuadrangular A se jugará a las 3 y 30 de la tarde en Bogotá e Ipiales, por su parte en el Grupo B, en su estadio a las 6 de la tarde Deportivo Cali será juez del Deportes Tolima. Que si bien no nos jugamos nada para el título, si no jugamos cosas por nuestro prestigio, el respeto y mantener el escudo ahí arriba. En la tabla de reclasificación, Millonarios es el mejor hasta el momento del año, lo sigue Tolima, Pasto, Junior, América que tiene 38 puntos y Deportivo Cali con 37. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!